Segundo bloque, señoras y señores, de esta Tarde Mundial, Esteban, Pablo, Parobel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuidame lo que me dijiste recién en croata. ¡Jervasca! Mañana, ¿eh? Para empezar a salir con la bandera, empezar a prepararnos para lo que va a ser la final, obviamente, del domingo. ¿Qué descendencia tenés? No, yo, en realidad, vengo, mis abuelos y mi papá llegaron después de la Segunda Guerra a la Argentina, desde Italia, sí, pero por el lado de mi abuela es de la zona de Eslovenia. ¡Ah, bueno, bien! Claro, es de toda la zona, es. De todas las zonas, es. Paro es... De todo parecido. Sí, y en realidad el apellido es francés. Paro, ahí vendimos el primer bloque TDP Mundial, el domingo, 11 de la mañana, ¿eh? 11 de la mañana, gran previa, tremenda previa, como para cerrar, ¿no?, lo que empezó en aquel inicio del Mundial, que hicimos la previa, al comienzo. Empezó otra cosa, y terminó otra cosa. Sí, y finalizó con esto, ¿no? Inesperado, chachos. Con estos cuatro equipos dentro de lo que van a ser esta instancia. Vamos a repasar, a modo de recordatorio, ya a modo de cierre de este programa, también incluimos los mejores goles históricos de distintos mundiales. Mirá qué bueno, me gusta. Ah, bueno. Como para que veamos un poquito. Ha trabajado, James Rodríguez ahí. El más pequeño del Qatar 2022. Era el goleador del Mundial pasado, ¿eh? Justamente, ahí va, tremendo golazo, golazo de James Rodríguez. Recordá por qué James Rodríguez no estuvo en el último partido de Colombia ahora. Porque estuvo lesionado. Estuvo lesionado. Y recordemos que había sido el goleador del Mundial pasado con seis tantos, y había sido pieza clave de ese equipo de Pekerman. En este caso, no lo pudo utilizar pensando, ¿no?, en esas instancias de definición directa. Pero ahí vemos la para de pecho. Ahí saca el latigazo frente a Uruguay. Ahí está, mirá. La para, sin que caiga. La empaló, golazo. Adentro. Golazo. ¿Vivos en este Mundial de Rusia algún gol parecido a ese? No. Me parece que no. No recuerdo. El de Messi sí bajándola, pero no desde... Mirá Forlán. No desde... Uruguay a Alemania. ...afuera del área. Igual la mata con el muslo, después le pega. A ver, Forlán. Ahí va. Cachavacha, mirá. Tremendo. De media tijera, si se quiere. De volea. Dicen a Forlán Cachavacha. Cachavacha, Forlán. Ex jugador de Independiente que ha pasado por el Manchester United, que ha sido una de las grandes figuras de ese equipo uruguayo que ha terminado dentro de los mejores. Corea-Japón 2002. Japan. Wilson. A ver. El Luquete me mata el indumentario de verdad. Brasil. Y no hace mucho, ¿eh? No hace mucho, ¿eh? No hace mucho, 2002. Mirá. Tremendo. A ver, a ver. De la tijera, la cabriola esa. ¿Qué onda Brasil? Este Mundial Brasil no brilló, ¿eh? Este Mundial Brasil... No ha sido... No hubo el jogo bonito, ¿eh? A ver. No ha sido el juego que todos queríamos ver de Brasil. Que todos esperaban, quizás. Igual que Alemania. Igual... A ver. Claro, igual que Alemania. ¿Qué pasó? En su momento eran los dos grandes candidatos. Mirá. ¿Te acordás, Paro, donde jugaba, Owen? Sí. El jugador, si mal no recuerdo... ¿No es este jugador? No, en el Liverpool. Y después había jugado en... En este caso, en Real Madrid, con Steve McManaman dentro de ese mismo equipo de los notables ingleses. Y el mismo David Beckham. No había olvidado de este gol, ¿eh? Mirá. Tremendo gol. No había olvidado de eso. Ahí está. Tenemos más... Después lo dejábamos afuera, ¿eh? ¿Vos te acordás el otro día cuando veíamos el gol de Zanetti, de pelota parada, muy bien trabajado? Bueno, había sido justamente en ese mismo partido. Ah, hubo lindos goles. Que después Lechuga Roa fue la gran figura en los penales. Y ahí terminamos... 1994. Mirá. Arabia Saudita. Bélgica. Bélgica. En ese entonces era uno más. No existía Bélgica. Bueno, dentro de... Estaban empezando a surgir. Lo que decíamos, dentro de las definiciones, dentro de las instancias de definición directa, tan solo se había visto en el 86 con la Argentina, justamente cuando nuestro equipo salía campeón del mundo. Y ahora... Es un gol para un hielo este. Sí, sí, sí. Tremendo. ¿Cómo empieza...? El saudí ahí a... ¿Cómo empieza a esquivar muñecos y a marcar ese gran gol? A Arabia Saudita, que fue participante del partido debut del Mundial de Rusia 2018 junto a Rusia. Sí. Pero mirá que empezó, ¿no? Desde su área empezó. Mirá, ahí empezó. Y con la 10, ¿no? Barrilete cósmico. Tomá. ¿De dónde salí? ¿De qué planeta viniste? Bueno, vení con nosotros porque ahora nosotros tenemos más para recordar. Tenemos más goles históricos para recordar. Los mejores goles de los mundiales. ¿Me puedo quedar entonces? Quédate, paro. Quédense porque tenemos... Primero, que la gente tiene que seguir participando porque se van dos camisetas. ¿Por qué de la Juve? ¿La de la Juve? ¿Por Cristiano Ronaldo? ¿Por Cristiano Ronaldo? ¿Cuánto sale Cristiano Ronaldo hoy en día? El tipo dijo, después que le pusieron esa cláusula de 100 palos, de que el Real Madrid realmente no lo quería. Porque si le bajaban la cotización a 100 millones de euros... Él vale más. Realmente era porque querían que él se fuera. Que él se fuera. Entonces él vale más. Y por eso es que él toma la determinación también de irse. Igualmente ya venía con un tiro y afloje con la dirigencia después de lo que había sido la obtención de la Champions. Él mismo lo había dicho, ¿eh? Que era ya la última que iba a jugar en el merengue. Ya iba anunciando que no sabía si se iba a quedar o no. No, de todo. Paro, quedate porque tenemos más goles históricos. Quedate, Male, porque tenemos más información. Último programa de esta tarde mundial. Pero antes, la seriedad del canal de la Televisión Pública Feína de la mano del señor Pablo Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 30 minutos pasaron de la hora a 17 y aquí estamos para brindarle mucha información. Se realizó una mesa de trabajo entre las áreas de seguridad pública y desarrollo social sobre los temas que allí se trataron. Dialogamos con el secretario Granieri y el subsecretario de Inclusión Social. Debíamos ser una mesa grande, un espacio amplio donde discutir entre desarrollo social y seguridad, cómo son las intervenciones en el caso de las personas que necesitan algún tipo de asistencia directa o promoción de derechos, pero están en una situación de conflicto con la ley. De la Secretaría estamos fervientemente trabajando en lo que es la prevención y la lucha contra el narcotráfico, pero también sabemos que si no trabajamos en la reincidencia y en la reinserción social, todas las personas que dejaron el servicio penitenciario y que quedan al cargo del patronato, si no son seguidas, intervenidas, tienen gran posibilidad de volver a delinquir. Entonces, en un panorama nacional económico complicado, donde vemos que hay posibilidad de que la reincidencia pueda crecer un poco más, lo que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo es ordenar las intervenciones, ver de qué manera administrativa y técnica podemos trabajar en la asistencia directa y en la promoción de derechos, especialmente lo que implica adicciones, lo que implica trabajar con agresores, lo que implica la perspectiva de género en las dos áreas y lo que es la asistencia directa con lo que implica asistencia económica o asistencia alimentaria. Entonces, estamos viendo con las dos áreas cómo construir un dispositivo en conjunto que permita hacer que el Estado sea eficiente, que trabaje en reducir la reincidencia y que trabaje también la inserción social. Venimos trabajando hace bastante tiempo con la Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social por muchas cuestiones y situaciones que tenemos en común, ya sea situaciones de violencia de género. Hoy estamos trabajando con el patronato, concretamente en la inclusión social de las personas que han tenido alguna pena o han transitado alguna causa penal. Y desde Seguridad vienen trabajando desde el patronato para la inclusión de estas personas y del Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo en el área de inclusión social, ver qué podemos ayudar, cómo podemos colaborar. Y sobre todo es un ámbito de trabajo para pulir aspectos técnicos en esta cuestión y poder trabajar en conjunto para dar una verdadera inclusión social y dar una verdadera ayuda a todas aquellas personas que tienen el derecho de trabajar y que quieren salir adelante y recuperarse. En la próxima edición, en el próximo flash, en 30 minutos nada más, estaremos adelantando qué se trató en la legislatura provincial y habrá cortes de energía este próximo fin de semana. En 30 minutos. Ya regresamos. A ver, corte de luz. Muchas gracias, Paulo, por la data. Tiene el corte de luz en la final, Paulo, ¿eh? No, no, no. Dicen que va a ser mañana. Ah, mañana. Ya lo dijo ahí Chirolita con nosotros. Hay que buscar. Yo, Paulo Pérez, dijo que va a cortar la luz. Bueno, sigamos nosotros. Sí, ¿qué estábamos? Tenemos goles históricos, recordamos goles, porque mucha de la fantasía, de los lindos goles no se vieron en este Mundial. Sí, es verdad. Este es un clásico de clásicos. Este es el mejor de todos, el mejor de la historia. Y que suban el relato. Víctor Hugo Morales en el relato. Claro, el relato histórico. Otra vez se me puso la piel de gallina. Hay otro relato histórico de José María Muñoz también. Ojo, ¿eh? Sí, nada. Está muy bueno también ese. Pero este no le llegan a los talones. Ahí está, México 86, recordemos. Escuchéme un poquitito al que sabe. No, no, el que sabe. Hay que ponerlo, hay que ponerlo, este relato hay que ponerlo de Rinton. Yo lo pondría Rinton. Te llama alguien, te ponés todo el relato. Y te quedás escuchándolo que te llama esa persona. Ese gol, así con ese relato, mirá nuevamente, piel de gallina, de lo mejor. Vamos a España 82. A ver. Yo no estaba en los planes, tampoco. Alemania y Francia. Yo 10 años después aparecí. Ahí nacía Parvoa en ese año, ¿eh? A ver, Fischer. Mirá con esa chilena. Qué lindo gol, ¿eh? Lindo gol. ¿Qué onda España como sede mundial? ¿Te gustaría vos, Paró? Sí. ¿Qué país te gustaría como sede mundial? Además de Qatar 2022 ahora. A mí me gustaría, pero esto ya del sentimiento argento, ¿eh? República Checa, dicen por acá. Que vengan, que vengan a la Argentina. Yo quiero, yo quiero verlo en mi país. Quiero, quiero disfrutar de una cita de este estilo en la Argentina. Mirá esta en el 78, mirá. ¿Cuándo tocará en Argentina, Paró? Y bueno, está, se ha pedido la candidatura. Parece que va a ser algo en tres sedes, ¿no? Va a ser algo tripartito con... Ah, bien. Paraguay, Paraguay. No, el de México era de Estados Unidos. No, está bien, pero en este caso, posterior, la Argentina iría por ser sede entre Paraguay, Uruguay y Argentina. Se juntarían las tres asociaciones pensando en función de, en algún momento, porque no ser... ¿Vos decís que entre los tres hacemos uno, como los de Qatar? Claro. Mirá si en Argentina deciden, bueno, a ver, que se juegue en el volumbrera un partido. ¡Apa! Bueno, tiene que estar homologado. Hay que hacer muchas refacciones. Uno ha visto lo que han sido los estadios faragónicos que tiene Rusia. Y los que vendrán, mi te digo. Palacios enteros que se han construido para esto. Bueno, ¿por qué no soñar en algún momento? En Argentina hay estadios que están en condiciones. River, el estadio de Racing. Sí, el mundialista de Mar del Plata, el mundialista de Córdoba. Recordemos, esos estadios se han utilizado en su momento, en el 78. El estadio de Racing. Bueno, hay que empezar el cilindro de Avellaneda. Bueno, hay que empezar a soñar porque no. Hablemos del árbitro, el argentino que estará participando en la final. Que quizá vuelve el pitanazo. Ahora es la época que dijo. Bueno, ese recordado pitanazo. Mirá vos, ¿no? Mirá cómo son las cosas. Ya no lo gola acá, ¿no? Porque de darse esto, en aquel momento fue un clásico entre Boca y River. Lo del pitanazo, cómo surge con aquel recordado gol, nada más y nada menos que de Funes Mori, que después lo catapulta a Europa, ahora está en el Everton, en Inglaterra. Hablando un poquitito de eso, cobra un córner que supuestamente no había sido córner y Bianchi tiró esa frase del pitanazo. Y acá nula un gol a Portugal. Lo cierto es que, tanto en la consideración de la Conmebol para partidos internacionales de Sudamericana o de... Ahí está. Ahí está, ahí lo están llamando. Lo llaman del bar. Flaco, no, 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 no. A ver, venga para acá. Mirálo bien, mirále la contextura, porque ahora te voy a contar algo. Dale, buenísimo. Lo que te decía, tienen una mayor consideración, tanto en FIFA como en Conmebol, que lo que se le da aquí en Argentina, lo que se le da en la asociación de árbitros, porque no le han dado partidos importantes, no le dan los clásicos, no le dan los Boca-River, no le dan los San Lorenzo-Huracán, no le dan Independiente. Que los posiciona mejor a ellos. Claro, son los que, obviamente, te ponen en una vidriera distinta. Bueno, lo cierto que para la Coneja Valdasi, que es el segundo en lo que es esa estructura de la Conmebol, para designar árbitros internacionales, siempre le han dado partidos importantes. La FIFA también, que le da este respaldo y lo considera el mejor árbitro del Mundial, por eso hoy en día está en una final. Bueno, lo cierto es que también habrá que empezar a resolver un poco lo interno, porque la AFA no lo tiene tan en cuenta como el resto del mundo. ¿Qué onda, Vale? Escúchame, antes de todo esto que tiene que ver con el fútbol, y que antes de volcarse, digamos, al arbitraje, ¿sabés lo que era este tipo? ¿Sabés a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba? Pitana era patovica de boliches, ¿eh? ¿Patoa era? Ah, era Pitana era patova, ¿eh? Y mirá, y le hacía brrrr a usted, tú roja a casa. Se tomó el lujo de participar en la película argentina La Furia, no sé si recuerdan que protagonizaba a Laura Novoe y Diego Torres. Claro, en la famosa Guardia. La famosa, bueno, actúe y era patovica de boliches, así que el tipo tuvo su vidriera no futbolística. Sacaba tarjetas, sacaba amarilla y roja. Sacaba cuarco, sacaba. Difícil, y además fue jugador de básquet. Porque así como le gustaba el fútbol, le gustaba el básquet, y además lo habían apodado un pie grande, te cuento. Y debe tener una pata importante, entonces. Váyanos a ver. 44 y medio, 45. Ahí lo teníamos, Pitana patova. Paró, bien, no sabía, no tenía seda todo. Paró, gracias. Por favor. ¿Cómo qué, me decís qué? Paró, ¿qué? No tengo que ir, tengo que hacer el corte. ¿Ya estamos? Y nos despedimos además de esta tarde mundial, así que muchas gracias por haber participado durante todo el programa. Gracias, MP. ¿Dónde está Martín? Pero no lo vi hoy. Está con algunas dirigencias personales. En este caso no ha podido estar con nosotros en esta tarde. Está analizando para otros canales. Claro. ¿Panqueque? Lo llamaron. Lo llamaron a otros lados. Gracias, Martín. También le agradecemos a Martín por participar aquí. Por supuesto. Gracias por tenernos en cuenta realmente. Tiene deporte. Para ver qué ha sido esta tarde mundial. Y bueno, será hasta la próxima. Y acá nos tendrán juntos en la previa de la final de Rusia. El domingo. Gracias por todo. Ustedes también en casa. Ya venimos, ¿eh? ¡Suscríbete a kalian! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!